¡Guajira! En clave, Guajira, yo quiero cantar La fiesta, Guajira, no puede acabar Santa Clara, Ranchuelo, Camaguaní San Antonio de las Puertas Miami, Tampa y Nueva York También lo van a gozar En clave, Guajira, yo quiero cantar La fiesta, Guajira, no puede acabar La fiesta, Guajira, no veía Palmas y cañas sonar Hoy en clave Ya está aquí va a comenzar el programa El que te gusta, la de Guajira se llama Ya está aquí va a comenzar el programa El que te gusta, la de Guajira se llama ¡Clave! ¡Pero clave, Guajira! Y empieza clave, Guajira por todo lo alto Qué sabor, qué recurrencia, esa lata, esa campana Yo me arrebato ¿Está arrebatá? Yo me arrebato, es una cosa que me sube así Y me hace temblar ¡Sí! Pensaba que es la música Guajira que te pone así La música Guajira me gusta Me arrebata y más ver esos poetas míos Tan lindos de blanco así Con Robinson Que es como la nueva generación Refrescando la poesía cubana ¡Niños! Pues, qué diferencia, ¿verdad? ¿Tú vas a notar la diferencia que hay entre Robinson y los demás? Hay muchas, sí, ¿eh? ¡Son unos pepedillos! Vaya, se podría contar la historia de la vida Entre Robinson y todos ellos El Guajira Déjame, déjame mis poetas tranquilitos Voy a ir a echar un pasillito con ellos Pero vamos a seguir ¿Tú eres qué cosa? ¿De dónde tú vienes? ¿El cimarrón? Yo vengo, yo soy Guajira Vengo del monte ¿Dónde están los cimarrones? ¡Oh! Venga, entre tú y yo ¿Te gusta bajar una subida o subir una subida? ¡Oye! 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 Siento que esa pregunta está tricky Como dicen aquí ¿Eso está tricky? ¡Está entre los pepedillos! ¡Mira, mira! ¡A mí todo lo que sube me gusta! ¡Ah, no! ¡Me gusta a mí de abajo! ¡No es, no es, no es! Vamos a seguir Yo soy, soy hijo del Siboney Con el quinteto, el certeto ¡De clave Guajira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy hijo del Siboney! ¡Oye! 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 Voy a vender mi caballo ¡Oye! 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 ¡Vamos! 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 Óyeme cantar Óyeme cantar Óyeme cantar Óyeme cantar Oye Soñigo del Cibone Limpiana Óyeme cantar Soñigo del Cibone Limpiana Óyeme cantar ¡Vamos! Clave Guajira llega a ustedes gracias al esfuerzo de Cano Health en preservar nuestra herencia cultural. Clave Guajira llega a ustedes gracias al esfuerzo de Cano Health en preservar nuestra herencia cultural. ¡Cuida eso! ¿Qué es lo que vale un millón de pesos? ¡Cuida eso! ¡Que vale un millón de pesos! ¡Cuídalo! Cuida eso. Cuida eso, que vale un millón de pesos, pero ¿qué es eso? Yo te lo voy a mostrar. Mira, es que se pone así cuando hay una controversia. Ahí está Irán Fundora y Onés y Gil en una controversia en clave. Mírate lo que pasa, en clave. ¿Quién no ha visto el cielo gris por la tempestad lejana? ¿Quién no ha visto el cielo gris por la tempestad lejana? Y escarpar en la sabana, inquieta la cogordilla. ¿Quién no ha visto la raíz de un árbol salirse un canto? Y a una madre por su encanto de amar con sensibilidad, mostrar la felicidad de la vida con el llanto. ¿Quién no ha visto codornices esperando los terrenos? El puche de grano lleno y la almohada en las raíces. Los cazadores felices soltar su fuego plomo y liso. Y el perro salir preciso a hallarlas por el olor, como un francotirador que ladra y les da el aviso. ¿Quién no ha visto las semillas de las palmas sin peinarse? Y el arroyuelo botarse más allá de sus orillas. ¿Quién no ha visto las semillas en los surcos reventar? Y como en un batallar de marítimos embrujos, las olas a hacer dibujos de espuma blanca en el mar. ¿Quién no ha visto las semillas en los surcos reventar? ¿Quién no ha visto las semillas en los surcos reventar? Y en las conchas sumergidas mostrarle al coral del frente la risa de un solo diente de las perlas escondidas. ¿Quién no ha visto en un rincón la amistad clara mostrarse? ¿Quién no ha visto en un rincón la amistad clara mostrarse? Y dos manos estrecharse apretando el corazón. ¿Y dónde aguanta un holcón la solera del pollo? ¿Quién no ha visto, amigo mío, brillando como un lucero? La amistad de un matancero con el de Pinar del Río. Clave Guajira llega a ustedes gracias al esfuerzo de Cano Health en preservar nuestra herencia cultural. Clave Guajira llega a ustedes gracias al esfuerzo de Cano Health en preservar nuestra herencia cultural. Y aquí en Clave Guajira, señoras y señores, les tengo a alguien. Tengo una persona que le va a decir tantas cosas que usted no sabe, tantas cosas que usted no conoce. Álvaro Castillo, mi querido amigo de la familia Multiservice. Señoras y señores, nada más voy a empezar diciendo que están rifando un auto y la cantidad es así, 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 así de servicios que esta familia ofrece. Álvaro, bienvenido a Clave Guajira. Muchas gracias, gracias, Maylú. Bueno, estamos regalando un carro nuevo de paquete. La campaña comienza el 1 de noviembre. La familia por 10 años consecutivos con más de 10 locales para el Obamacare. Estamos haciendo cosas maravillosas. Hay tanta información nueva. Número uno, Maylú, es que hay 8 compañías privadas. Amber, Cigna, Florida Blue, que están dando unos beneficios increíbles. Entonces, las personas, aunque tengan Obamacare, tienen el derecho de cotizar en el mercado libre. Y si llaman al teléfono que está en pantalla, yo te voy a dar seguro que inclusive hay unos que dependen del ingreso, no tienes que pagar nada. Planes de 25, 35, 45 dólares. Nosotros vamos a acomodar, según tus ingresos, tu familia y tu necesidad médica, el mejor plan. Estamos certificados por el Estado de la Florida y tenemos las mejores compañías. Y vamos a asegurarnos que tengan servicios todo el año y además la posibilidad de ganarte un carro. Eso está espectacular. Hay muchas personas que no conocen la variedad que hay hoy en día en estos servicios. Está muy amplio. Yo tengo a Amber, por ejemplo. Y yo decía, a la hora de escoger ahora, porque ya viene el momento de escoger de nuevo cambiar o renovar el seguro. Con tantas posibilidades que hay, ¿qué escojo? Y yo creo que es importante que se puedan dirigir a ti, Álvaro, para que sepan las personas todas las opciones que tienen. Y creo, ya oí por ahí, que también están dando el servicio para toda la información de los préstamos del SBA y loans, que son el PPP, que son, ¿verdad? Claro. El ADL, todos esos préstamos. O sea, la familia Multiservices no solamente es la parte de los seguros, pero hacemos demás servicios. Las personas empresarios que nos están escuchando que no le han dado el préstamo del SBA o tienen algún problema financiero, te podemos ayudar. Y la última cosa, y la gratuita, la consulta siempre va a ser gratuita. Y la última cosa que quiero cerrar es con una oportunidad de negocio increíble para expansión de la marca y la compañía, la familia Multiservices. Así que si quieres hacerte empresario, ser mi socio corporativo, llámame y te voy a dar mucha información. Tenemos 10 locales, 7 firmados y todavía tenemos espacio para unos cuantos más. Así que si me llamas, podría ser el próximo millonario al lado mío del socio. No, es así, y hay que aliarse a las personas que saben, que tienen el conocimiento, que tienen esa base. Porque ser empresario en este país sí te da todas las oportunidades, pero tienes que tener ese apoyo. Y Family Multiservices Family lo tiene. Se los aconsejamos y muchas gracias por esa información. Gracias a ti. Un abrazo, Bárbara. Gracias. Esto es Clave Guajira. Qué lindo, la música campesina. No, chicos, estoy hablando de la música campesina, de nuestras raíces, de nuestro folclor, de nuestra música tradicional. Es preciosa, tiene una poesía. Esa misma... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de aquello? ¡Muchachita! Yo no había nacido, claro. Yo, tú y ella. El trío Matamoros. Yo no había nacido. Tú naciste, después de que me conociste. ¡Ay, pero claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No es justo gastar garganta con este guantanamero que ya no es reggaetonero y con otro que ni canta. Aunque a mí cantar me encanta, con esto cualquiera llora. Parece que yo en otra hora, por inocentes espantos, le tiré piedra a los santos y le estoy pagando ahora. Eso es para que no te metas con los orichas. ¡En pétanos orichas! Yo soy un eleguacito y conmigo te metiste. Una situación tan triste y una vela necesito. Para ser no más que un rito, no es cuestión de brujería. Si es que con la labia mía, la piel te puedo erizar. Imagínate al probar con las hierbas que tenía. ¡Adiós! 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 Me compré un helado en poli pensando que era barato! Y mira tú qué mal rato he pasado en el programa Sin intención, sin un drama, todo el mundo contra mí Y yo que me dije así, ¿qué será que está pasando? Cada vez que improvisando la cogen pa' donde mí Bueno, yo me repetí, no cojas lucha muchachos Que esto es parte de un proceso en el cual te involucraste Y ahora no hay cómo quitarte las tejas de arriba del techo Sigue con tu reggaetón Alegrando a los demás Y al verso no le des más Puñetazo Rubo Vinson Apela a la comprensión No echen más leña en la pira Echa a un lado la mentira Vuelve de nuevo a tu ayer Que te lo va a agradecer Nuestra décima Guajira Clave Guajira llega a ustedes gracias al esfuerzo de Cano Health En preservar nuestra herencia cultural Clave Guajira Clave Guajira llega a ustedes gracias al esfuerzo de Cano Health En preservar nuestra herencia cultural ¿Cómo se dice que esas cosas y después se ríen, se toman tres tragos juntos y se dan abrazos después de las barbaridades que se han dicho? ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes qué dicen? Que cuando se toman dos tragos la gente cambia, ¿no? Sí Bueno, lo dicen por experiencia propia No, no, yo no Es lo que dicen los poetas Sí, está bien, mira, estate tranquilo muchachos Clave Guajira tiene hoy, tiene una picazón, yo no sé qué le pasa Es la alegría que seguimos triunfando gracias a ustedes que siempre están ahí cada sábado, cada domingo Donde quiera que aparezca Clave Guajira y este, Maylut Ajá Y el que le habla Ay, espérate Oye, lo que viene es una estampa Guajira Como unía ese Gil en Clave Guajira Dice, no recuerdo por cuál año en mi alegre pueblo había un sujeto que vivía de la coba y del engaño Con su regular tamaño y sus manchas en la piel Era el tal Pedro Montiel, un tipo para estar preso, que al que le cogía un peso no se empataba con él No había en mi pueblo un chino que Pedro no le debiera ni farmacia que le diera un pomito de ricino Pero del pueblo vecino que no queda muy distante Llegó un moro comerciante que un puesto en la esquina puso de esos de muebles de uso que dan ganancia bastante No tardó Pedro Montiel en llegarse por el rastro y el moro Jacobo Castro entró en negocios con él Del entendimiento aquel una operación salió Y Jacobo le vendió una cama barnizada vieja pero reparada que fue la que le gustó Pedro le dijo tener 200 vacas cebadas y unas novillas cargadas que había salido a vender Al moro le hizo creer que estaba viviendo abierto Y Jacobo dio por cierto que su cama cobraría a Pedro que no tenía ni donde caerse muerto Lleva los muebles que quiera y paga cuando dé gana Lo mismo hoy que mañana su amigo Jacobo es fuera Si su mujer no quisiera la cama por la color no dice que el bastidor muy poco estirado está Trae la cama para acá y otra cama mejor Pedro el pícaro matrero con su cama se marchó y Jacobo se sentó a esperar por su dinero Pasó un mes el año entero y Pedro no se dejaba ver ni el pelo porque estaba abriéndose otros mercados Sordo y ciego a los recados que Jacobo le mandaba La morenita María cuando hablaba con Jacobo le decía No seas bobo aquí fracasa el que fría Si usted espera todavía cobrarle a Pedro Montiel y quiere cogerlo a pie en la sitio donde está Lleve perro y gente a más que yo lo conozco a él Jacobo pensaba en cien maneras para cobrar pero sin poder lograr que una le saliera bien Luego con cierto defenso que no se resignaba La cabeza se rascaba y decía amargamente Ese Pedro va a la gente no va a morir en su cava Con todo el que conversaba era con la misma ayer Ese tal Pedro Montiel no va a morir en su cava Ya el pueblo vaticinaba un desenlace iracundo Por un dolor furibundo de Pedro Zapoderó y en unos meses murió debiendo la medio mundo Y es María la que llama diciendo murió Montiel Jacobo decía que no iba a morir en su cama Y Jacobo que reclama que nunca se ha equivocado conteste encolorizado En su cama no María murió en la cama mía que no me la había vagado Tengo una carta que han enviado caballero ¿Más consejo? No de un consejo que le están pidiendo a Sorianito Soriano la carta Tú me vas a ir para allá porque yo estoy loca Espérate, espérate Pasaje de ida y de vuelta Ey no Y rápido, y rápido, y rápido Bueno Este momento del programa me encanta la verdad Porque las personas escriben cada cosa que necesitan ¿Cómo tú puedes hacer Soriano? Yo sé que tienes mucha experiencia, muchos años improvisando Improvisando Dios mío, no se puede hablar aquí en serio en el programa Vamos a ver, vamos a ver qué dice la carta Dice así Me llamo Ernesto Y vivo en el reparto Magdalena en el Cotorro Y el mes pasado afortunadamente cumplí 81 No entero Soy casado y mi esposa Caridad tiene 77 Pero ese no es el problema Lo que pasa es que cerca de mi casa vive una muchacha De unos treinta y pico que se llama Margot Y yo a cada rato le digo mis cositas Y yo creo que si me lanzo Ella me acepta Hasta le puedo traer Vaya, la puedo traer para mi casa Pero no me diga, pero qué sueño Pero Ernesto está Se me parece a alguien que yo conozco Dice, me divorcio de caridad Y así empiezo una vida nueva con Margot Yo fui amigo del Congo de San José Era famoso ese personaje Ah, es lo que dice aquí Él vivió a más de cien años Y cuando yo cumpla los cien Margot será una señora de unos cincuenta años ¿Qué me aconsejo que debo hacer? Ernesto el Indeciso del Cotorro Ernesto, te vas a tener que decidir Por aquí Por aquí Preparada una nueva de repuesto Y tú crees estar dispuesto A las dos decir que sí Pues la cosa no es así Una cosa es con cuarenta Y otra cosa es con ochenta Y ya tú pasas de ahí Ernesto, ya tú estás viejo Y sé que con caridad Y sé que con caridad Ernesto, ya tú estás viejo Y sé que con caridad Hay más estabilidad Y el asunto es más parejo ¿Quieres que te dé un consejo? Sigue con caridad Sigue con la más longeva Porque la pollona nueva Como las cosas están Cuando venga un gavilán Por el barrio te la llevas Y el día que no me quieras Me lo dice rapidito El día que no me quieras Me lo dice rapidito ¿Por qué? Porque no quiero tener La cabeza de ese animalito La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco Si sigues por mal camino Este hombre se vuelve loco Ya está Ay sabroso Sabroso Ay sabroso Sabroso Más vale mi cariñito Que olvides que todo es gozo Más vale mi cariñito Que olvides que todo es gozo Y cuando estemos bailando Tú me dirás que es sabroso Papá Ay sabroso Sabroso Ay sabroso Dale cuerda Y llegó La cuerda rápida Qué lindo La cuerda rápida El día ¡Suscríbete al canal! 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 Con dinero o sin dinero A ver si algún enfermero le cura la enfermedad Este piquete, tremendo Cuenta varios personajes Artistas sin modelaje Con un andar estupendo Ofender no es lo que pretendo Para que nadie interprete No es poco chisme ni brete Dejaré un mensaje claro Para todo el integrado a este enorme piquete Analizan el guateque y presienten qué diré Pero ni yo mismo sé cómo terminar la prosa Así que hablemos otra cosa que después terminaré Yo nací en la sitiaría Y si el campo fue mi casa Yo conozco lo que pasa entre yugo y surquería Y si enyugamos un día a saer con el guinero Para arar en el potrero Y boniato cultivar Es lo mismo que enyugar a un púmalo y un ternero Riverón no tiene nada que se mire con agrado Riverón no tiene nada que se mire con agrado Entre manatí preñado y tortuga embarazada Él tiene una enamorada que la cita le pospone Y ese día que él supone que habrá en la cama un jolcorio Se trae el supositorio y la viagra se la pone Hay dos horas Agapito Hay dos horas Agapito Pujón me hizo una llamada Hay dos horas Agapito Pujón me hizo una llamada Enamorando la entrada del sol en el infinito Me dijo que Manolito Soriano es un tacañón Que Efraín es un pujón desde la mirada al gesto Pero lo más malo de esto es un balse a Robinson Riverón practica el canto Riverón practica el canto Una hora consecutiva Y coincide con la chiva Que cría el viejo grisanto El escándalo era tanto El escándalo era tanto Que hicieron la reunión Buscando una solución Hasta que dijo Enriqueta Dejen a la chiva quieta Y voten aquí pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!